¿Cómo están criaturitas del sexo salvaje? El día de hoy te traigo para ti la figura de Max Steel Blade Patrol Ah, pero que chido, eso no es inglés, ¿verdad? Figura que salió para la línea de 1999, aquí podemos observar lo que es el Max Steel Blade Patrol Una figura que para mi gusto siempre fue muy, muy chida, ¿no es verdad? ¿Cómo no va a ser chido? Vamos a ver un poco de la movilidad que tiene esta figura Tengo los mejores planes para destruir a Max Steel y todo que tienes, jangrena No, yo solamente te tengo asco Saben que yo estoy aquí un mes escuchándolos a ustedes dos, ¿verdad? Cállate, cállate Steel, cállate A mi gusto yo quise dejarle este casco rojo porque como pueden ver, estos tipos de casco se les puede quitar y poner Yo se lo quise dejar porque le combina más a lo que es la figura, combina más con los colores Podemos ver que también tiene las... ¿Qué son? Una especie de coderas como de patinaje Pero vemos que ya no tiene mucha fuerza por el paso del tiempo y los años nunca llegan en vano Entonces el resorte que viene con estas partecitas pues pierde elasticidad Podemos observar que cuenta con unas botas de color agrisado Esta es parte de otra voz Lo que le hace resaltar a la figura es la ropa de tela, podemos ver que es tela Tiene, podemos ver aquí también que tiene su... este conocido biolink Podemos ver que también tiene pues este arnés muy chido La verdad a mi me encanta mucho, pero mucho, mucho, mucho esta figura El casco también tiene el logo Emtek Podemos ver que la cabeza es convencional Podemos girar hacia los lados Se puede hacer un vaivén Puede mirar hacia arriba, puede mirar hacia abajo Este Maxi Steel cuenta con una doble articulación de brazo y codo Podemos mover también el brazo, podemos mover los bíceps Al igual que de las piernas podemos abrir el compás de la figura También tiene cuenta con articulación de pierna Podemos doblar toda la pierna así Obviamente no se los puedo mostrar bien pues la ropa lo impide Tiene articulación doble de rodilla Algo que la hace una figura pues muy articulable Al igual que también de la otra rodilla Pueden también mover, bueno tiene articulación en parte de los pies Como ustedes pueden ver allí Se pueden doblar Algo que las figuras más actuales Que las figuras más como del año 2003, 2004 No tiene Por el hecho de que es bastante articulable Podemos ponerlo en distintas poses Ya con los patines puestos Ya con las agarrateras incluidas Es hora de que Maxi Steel se vaya a patinar Y ya con los patines puestos Y ya con los patines puestos ¡Gracias! Gracias.